¡Hola a todos! Bienvenidos a Maciel Estudio. Si es la primera vez que te pasas por aquí, te doy la bienvenida. Hoy haré la diseñada del libro María Ladura en Estoy chata de Estar chata. ¡Vamos! María Ladura en Estoy chata de Estar chata. Su autor es el escritor chileno Esteban Cabezas, quien también es periodista y crítico gastronómico. Las ilustraciones pertenecen al dibujante cómic e ilustrador chileno Marco Torres. Es la tercera entrega de la serie María Ladura. A ella la conocimos en los libros María Ladura en No quiero ser niña y María Ladura en Un problema perdudo. La reseña de estos libros está en mi canal. Link en la descripción. En esta ocasión María está enfrentando la pandemia con todos los problemas que le trajo a estar encerrada por la cuarentena. Todo es tan grano para María. Al principio le parecían unas vacaciones, pero estar en casa sin poder salir por mucho tiempo hizo que nuestra amiga estuviera chata de estar chata. No entiende lo que está pasando. Siente un vacío y pesadez que no le dan ganas de levantarse y le costaba mucho dormir. Quería saber qué le pasaba. Recuerde a su mejor amigo Peter Pong, a su gato Berto e incluso se anima a preguntar a su hermana Sofía. La verdad. Todo sea para tener algún consejo que le ayudara a sobrellevar esta citación. María Ladura en Estoy chata de estar chata. Un libro donde te sentirás identificado en muchas ocasiones. También aprenderás algunos datos históricos y una palabra. Tal menos yo no conocía. Cuando te leas el libro me escribes en los comentarios. ¿Qué palabra es y si tú ya la conocías? Todo el hito con mucho humor al estilo Esteban Cabezas. Sumado a los geniales dibujos de Marco Torres, pasarás un momento muy entretenido. Leí mucho en la página 17. Lo que no me gustó es que fue un libro muy corto. ¿O será que fue tan entretenido y por eso lo leí tan rápido? Eso me hace pensar. ¿Por qué los libros de Julito Cabello son más largos que los de María Ladura? María Ladura en Estoy chata de estar chata. Un libro con mucho alcohol gel, mascarillas, desinfectante. Y su PCL negativo. ¡Chau, chau! ¡Wii! Link en la descripción.